Capítulo 29 Clases prácticas Poco a poco, todas sus extremidades empezaron a ser conscientes para él, a medida que recobraba la conciencia tras un sueño reparador. De pronto, una terrible sensación de ansiedad le hizo abrir los ojos al no sentir la cálida y pequeña mano de Hailey enredada entre sus dedos. Frente a Justin, ella daba pequeños saltitos mientras se cepillaba el pelo. Buenos días. La voz de él sonó más ronca de lo habitual. Hailey le dedicó una sonrisa y su pulso se aceleró al verle recién levantado. Nunca se había dado cuenta de la expresión inocente y de niño desvalido que tenía en aquellas horas de la mañana. Era irresistiblemente tierno. ¿Por qué bailas? Justin se puso en pie desperezándose. Yo... he de usar el arbusto. Él empezó a reír escandalosamente sin poder controlarse. Salgamos. Hailey le siguió con una mueca de enfado, ya que él seguía riendo por su petición. Caminaron hacia el otro extremo del bosque y Justin se plantó frente a varios matorrales medianos. Adelante, señorita. Hailey saltó entre la vegetación y él se dio la vuelta. No puedo hacerlo si estás tan cerca, se quejó. Está bien, se alejó unos metros. Pero habla, canturrea o algo. La, 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 la... Por Dios, hay que ponerle fin a esa canción absurda. Hailey disimuló una risita mientras salía de los matorrales. El arbusto es todo tuyo, se acercó a él sonriente. Yo ya he usado el roble de los chicos, gracias. Hailey puso los ojos en blanco sin poder evitar una nueva sonrisa. Y ambos se lavaron las manos y la cara en la orilla del embalse. ¿Qué hay de desayuno? Preguntó volviendo junto a la tienda. Creo que la sugerencia del chef para hoy es melocotón en lata oxidada. Cosecha de 2012. Ella empezó a reír y se sentó frente a los restos de la hoguera. Justin abrió la vieja lata y dividió su contenido en dos cuencos. Mientras desayunaban, Hailey empezó a canturrear presa de una extraña y nueva felicidad. ¿Por qué me martirizas? Ella le dedicó una mirada de interrogación. Tragando un trozo de melocotón un poco pasado. ¿Vamos a solucionarlo ya? Justin dejó su cuenco en el suelo y arrebatándoselo de las manos, hizo lo mismo con el de ella. Juntó los labios y empezó a silbar. ¿Otra vez con esto? Si he de pasarme todo el día para que aprendas y así no volver a oír tu canturreo sin sentido, la respuesta es sí. Ella entrecerró los ojos. No sé hacerlo. Justin la cogió de la cintura como si fuera una muñeca, girándola en la piedra donde estaba asentada y acercándola hacia él. Has de juntar los labios, como si quisieras decir ¡uh! Hailey suspiró resignada y le imitó. Ahora, sopla y contrae más la boca mientras lo haces, como si no quisieras dejar salir al aire. Una ligera brisa canalizada directa a los ojos de Justin fue lo único que consiguió. Eres un caso perdido. Si dejaras que te enseñara a besar o alguna vez te hubieran besado, la cosa cambiaría mucho. ¡Ya me han besado! No, si lo hubieran hecho, esos labios tuyos sabrían silbar como es debido. Pero claro, careces de la movilidad que el ejercicio de los besos proporcionan. Hailey entrecerró los ojos indignada y más movida por su orgullo que por su cordura, se acercó a él sin pensarlo y le plantó un sonoro beso en los labios. Justin pareció quedarse de piedra con los ojos fijos en los de ella. ¿Qué haces? Sonrió picaramente. Hailey fue plenamente consciente de sus actos. Lo siento, farfulló nerviosa. Es que me estabas volviendo loca con todo ese parloteo tuyo sobre que no sé besar. Y acabas de demostrarme que no sabes. ¿A eso le llamas tú un beso? Los ojos de Hailey brillaron con su característico tono verdoso, despertando en Justin un deseo que solo afloraba junto a ella. ¡Claro que ha sido un beso! Él se pasó la lengua por los labios y acercó su rostro al de Hailey. Deja que te enseñe. Musito con voz seductora. Un único latido, como una explosión nerviosa, sonó en los tímpanos de ella. Las manos de Justin se acercaron alrededor de su cuello, enterrando los dedos en el cabello de su nuca, haciendo que la piel de Hailey se erizada ante la inusual y lenta caricia. Primero, has de mantener el contacto visual unos segundos, para que el objeto de tu deseo sepa tus intenciones. Sus ires azules destellaron. Después, te acercas lentamente. Hailey tragó saliva sonoramente, cuando las manos de Justin la trajeron hacia él. ¿Y entonces? Sus labios rozaron levemente los de ella. Posas tu boca sobre la suya, cerrando los ojos y guiándote por tu instinto más básico. Justin se separó, dejándola con los ojos cerrados y la boca entreabierta. Hailey no tardó en abrir los ojos, sonrojándose por su expresión de niña fascinada. Él sonrió. Perdona, fingió asombro. Me he dejado un elemento clave en la lección, pero para entender el funcionamiento de este músculo en cuestión, hay que usar un ejemplo práctico. Sin darle tiempo para que reaccionara, volvió a traerla hacia él con sus manos firmes sosteniéndole la nuca. Le dedicó una sensual mirada y la besó de una manera feroz, reclamándola para él solo. La respiración de Hailey se cortó al notar el deseo que corría por sus venas, dejando de sentir su cuerpo y sus pensamientos, para centrarse por completo en los labios de Justin, que conquistaban más terreno en cada nueva e íntima caricia. Cuando su lengua traviesa le rozó la boca, la abrió por puro instinto, guiada por la necesidad de acariciarla con la suya y fundirse con él en el primer beso que le hacía perder por completo la cabeza. Justin se separó unos milímetros de ella y le dio un suave y tierno beso que dio por finalizado a la lección práctica. Y así es como se hace, musitó sobre su piel. Él recogió el cuenco del suelo sin dejar de mirarla, mientras Hailey intentaba recobrar la compostura, carraspeando y peinándose el cabello con los dedos. Absolutamente todo su cuerpo temblaba. Justin decidió darle tiempo para que se recuperara y empezó a comer. Hailey, sintiéndose utilizada y estúpida por sentir tantas cosas nuevas por él, se puso de pie y empezó a alejarse en dirección al bosque. Él la vio alejarse peligrosamente. ¡Hailey, no te vayas! Dejó el cuenco en el suelo y corrió tras ella. Al sentir la presencia de él, corrió hasta el límite del bosque, pero antes de que pudiera adentrarse en él, Justin la corraló contra un árbol. ¡No debes alejarte de mí! Puso sus manos a ambos lados del cuerpo de ella apoyándolas en el árbol. Hailey, un poco aturdida y dolida, se encaró a él al verse sin escapatoria. Apoyó su espalda contra el tronco del árbol y le miró levantando la cabeza un poco. ¡No sabía que vivir al día iba a herirme! ¡Y no quiero hacerlo más! ¡Deja que me marche! Su voz sonó inusualmente calmada y seria. ¿A qué te refieres? Estás jugando y divirtiéndote a mi costa. Él negó con la cabeza. Yo no he querido herirte en ningún momento. Susurró sincero. ¿Por eso me ves así y me ignoras? Elevó un poco la voz. Te estaba dejando tiempo para que asimilaras lo sucedido. Ella le miró y Justin se inclinó, acercándose a su rostro. ¿No te estabas riendo de mí por ser una inexperta en todo esto? ¿Por qué iba a reírme de la cosa que más me seduce de ti? Le acarició el pelo con una de sus manos. El pecho de Hailey empezó a moverse al son de su respiración agitada. Si me lo pides, no volveré a besarte. ¿Eso es lo que quieres? Ella negó con la cabeza lentamente. Deja que te explique algo más sobre los besos. ¿El qué? Pestañeó nerviosa. Tú también puedes darlos cuando quieras. Sonrió. Justin deslizó una de sus manos por la cintura de Hailey, atrayendo su cuerpo hasta el suyo. Ella posó sus manos sobre su pecho y jadeó. ¿No te interesa mi oferta? Sí, balbuceó. Se acercó a sus labios tímidamente y Justin la abrazó con fuerza aceptando su inocente beso. Nadie sale herido de algo tan dulce como tus besos, pequeña. Ella le miró con las mejillas completamente incendiadas por su pasión inexperta y él volvió a besarla sin poder frenar sus más íntimos deseos.